Bienvenidos a San Sebastián, bienvenidos al norte de España, uno de esos puntos mágicos y únicos de todo el país en el que el fútbol se respira de manera totalmente diferente. Y es por eso, por lo que gracias a vuestra ayuda en Patreon y gracias a nuestras constantes ganas de venir algún momento aquí, hemos decidido por fin viajar no solo a San Sebastián, sino a cuatro puntos para grabar cuatro vídeos distintos. Uno sobre la Real Sociedad, el equipo de aquí, uno sobre el mágico Eibar, uno sobre la esencia del club atlético Sosuna y el último sobre el Real Unión, un club fundador de la Liga y con grandísima historia. Pero es cierto que hoy estamos aquí porque a las 7 juega su partido de Europa League, la Real Sociedad de San Sebastián. Y creo que debemos ir a verlo. Los que seáis de España no necesitáis presentación. Pero a los de fuera, solo os diré que no es casualidad que San Sebastián haya sido destacada en muchas ocasiones por prestigiosas revistas de viaje para visitarla por su belleza, su patrimonio y su gastronomía. No sé si será la Bahía de la Concha, sus tres playas, la vista de las verdes montañas, sus famosos pinchos, un paseo por el casco viejo, los puentes sobre el río Urumea o la cercanía de sus gentes, pero San Sebastián atrapa. Casi tanto como lo hace su equipo, la Real Sociedad, uno de esos clubes tradicionales, fundadores de la Liga y que le dan sentido a la Primera División. Con dos títulos de Liga, es uno de los pocos campeones del torneo español y actualmente se encuentra disputando la Europa League. Hoy lo hará en Anoeta, su hogar, que está a punto de ser remodelado. Vamos a conocerlo. Durante gran parte de su historia, los aficionados de la Real Sociedad de Fútbol se dirigían cada fin de semana en masa al viejo estadio de Atocha, uno de esos escenarios mágicos en Primera División por su ambiente, fruto de la cercanía entre la grada y el césped. Un estadio que vio a la Real imponerse en dos ligas de forma consecutiva a principios de los 80 y llegar a pasearse varias veces por Europa. Pero llegó 1993 y los aficionados abrieron las puertas del nuevo estadio de Anoeta, situado en las afueras de la ciudad, en un punto más elevado y al que estamos accediendo desde esta bonita avenida. Anoeta, eso sí, no tenía el mismo ambiente que Atocha. Debido a las pistas de atletismo, esa ferviente pasión se perdía un poco. Pero la Real se ha puesto manos a la obra para que dentro de muy poco veamos su nueva cara. Y allí nos dirigimos. Pues ya estamos en Anoeta, el hogar de la Real Sociedad de Fútbol. El lugar en el que en la temporada 2002-2003, sin ir más lejos, la Real estuvo a punto de arrebatarle la Liga al Real Madrid. Y solo un año después, en octavos de final de Champions, el Olympique de Lyon les eliminó. Y no ha sido la última vez que han participado en la Champions, lo recordaréis. Hace muy poquito, con Carlos Vela, con Antoine Griezmann, el delantero del Atlético de Madrid. Y aquí está Alberto Ormaechea. ¿Recordáis cuando en la orilla del Urumea os he comentado que a principios de la década de los 80 la Real Sociedad fue bicampeona de la primera división del fútbol español? Bueno, pues este señor fue su entrenador. Y ha fallecido y homenajeado aquí en las puertas de un estadio que, como os he comentado, están remodelando para que vuelva a tener esa esencia de Atocha. ¿Creéis que a los aficionados les gusta? ¿Creéis que los aficionados quieren volver a ver una Noeta parecida a Atocha? Vamos a preguntarles. Bueno, estamos con un aficionado que nos comenta que conoció a Atocha, que fue a muchas de esas tardes gloriosas de la Real Sociedad en el antiguo estadio. Y le quería preguntar, ¿qué cambió con el paso a Noeta? Bueno, cambio, claro, es mucho mayor que Atocha, entonces la diferencia era porque había unas pistas de acertismo y eso, entonces pues el ambiente ha perdido bastante en ese sentido, ¿no? Pues fijaos a quién nos hemos encontrado por aquí, a una cara conocida del joven periodismo español, Roque Arambarri, ¿qué tal? Muy buena, periodista, tiene una página web, Efecto Comet, por la Real Sociedad, y además también en Garrincha Magazine, en esos podcasts que también he tenido el gusto de participar y que la verdad es que lo hacéis muy bien. Muchas gracias. Tú eres muy joven, al igual que yo, no habrás conocido a Atocha, pero ¿sabes de la importancia de, o en los últimos años, la demanda de quitar esas pistas de acertismo? ¿Por qué? Sí, porque al final estamos viendo que las obras se están haciendo este año, bueno, se han empezado este año, se van a alargar durante los próximos dos o tres temporadas y, bueno, la gente demanda precisamente que el público esté más encima de los jugadores para que sienta más al público en este caso, que es algo que otros equipos de la Liga ya tienen, ya vimos que el Atleti, por ejemplo, cambió su estadio y en estas pistas de atletismo, además, a las que no se le han dado prácticamente uso, pues suponen un lastre y por eso no hay que hacer la obra, se van a aumentar también el número de asientos y un poco para que el público esté más cerca y el proyecto de la Real, pues debe dar un salto. Puerta 29, entrada de prensa, trato excepcional de la Real Sociedad de San Sebastián, excepcional, y me quedo corto para enseñaros todo lo que os tenemos que enseñar. ¿Queréis ver a 90? Venid, os vamos a quedar con vosotros. Bienvenidos al Estadio de la Novena. Bueno, pues esto es Anoeta. Aquí está calentando, como podéis ver, la Real Sociedad de San Sebastián y este estadio huele a historia del fútbol español. Por ejemplo, recordaréis que el Fútbol Club Barcelona ganó aquí hace un mes, sí, pero es que hacía casi 10 años que no lograba vencer en este estadio. Como veis es amplio, es grande, pero aún lo será más. Aún va a ser mejor este estadio que, como estáis comprobando, tiene pistas de atletismo. Pues las van a tirar, como hemos comentado, y van a acercar el estadio todavía mucho más. Aquí ya se ha empezado a hacer. Como veis, esta lona está ubicada donde antiguamente estaba la grada de este fondo. Progresivamente se hará con todo el estadio, lo mejorarán, lo modernizarán y lo dotarán de mayores prestaciones para convertirlo en uno de los mejores estadios de España. Vamos para arriba. Está a punto de arrancar el partido de 16 avos de final en la Europa League. Ambiente increíble en Anoeta, toda la gente volcada, pero como os he dicho, no os penséis que este es el primer partido en la historia europea de la Real Sociedad. Este club tiene mucha historia en Europa, en España y en todo el mundo. Y antes de arrancar el partido, queremos que la veáis. Y queremos que la veáis aquí, en los interiores de Anoeta, pero no en el césped, sino en uno de los muchos salones que tienen para realizar, sobre todo, exposiciones como esta. Una de las más chulas. Una de las que a mí más me gustan personalmente porque repasa todos los años todas las participaciones europeas de la Real Sociedad. Así que echadle un vistazo que vais a ver toda esta historia. La Real Sociedad y sus rivales puestos en el mapa de Europa. Han sido 15 ya, 15 veces las que la Real ha jugado en Europa. Y seguramente la más destacada sea la que jugaron ante el Hamburgo en la temporada 82-83 en Copa de Europa, donde les eliminaron en semifinales ante los que acabarían siendo futuros campeones. Encontramos buenos equipos muy destacados, como el Manchester United, el Liverpool, un enfrentamiento entre españoles contra el Atlético de Madrid y algo de lejanía. Enid, tiramos a Moscú o Krasnodar. Es un lujo para nosotros poder contar con Jokina Perry Bay, presidente de la Real Sociedad de Fútbol. Un placer, presidente. Muchísimas gracias por atendernos. Viendo esta exposición que resalta sobre todo los éxitos deportivos y europeos de un instituto como la Real Sociedad, no cabe duda que a nivel deportivo es un gran club, es una gran institución. Pero a mí me gustaría saber, un poquito más allá, a nivel simbólico, a nivel significativo, ¿para usted qué significa la Real Sociedad dentro de las nuevas edades de Sebastián? Primero, el esfuerzo de un montón de personas, personas que han tenido un grupo de sí mismas, que han hecho una historia, bueno, pues que es un legado para las grandes jóvenes, y a mí me parece que representa, pues, parte de la educación de los jóvenes que han hecho un grupo más especial. Y ahora sí, habiendo contextualizado a la Real en Europa, ahora que conocéis todo el pasado histórico de este club, vamos al partido que está a punto de empezar. Bueno, 0-1, malas noticias para la Real Sociedad del Descanso, la verdad es que Salzburg ha sido mejor, y digo Salzburg y no Red Bull Salzburg, porque aquí en Europa se llama Salzburg en esta temporada. Recordaréis cuando hablamos del Red Bull Leipzig, del RB Leipzig, del otro equipo de la franquicia Red Bull, que también está compitiendo en Europa, que también está compitiendo en esta Europa League, y las normas de la UEFA son claras, dos equipos del mismo dueño no pueden competir en la misma competición que hizo la Red Bull, pues declaró que sí que son dueños del RB Leipzig, pero no lo son del Salzburg, con lo cual han cambiado el nombre, se llaman Salzburg FC, han quitado lo de Red Bull en Europa y les dejan competir, aunque implícitamente todos sabemos que realmente sí son sus dueños. Queda un poquito para que arranque la segunda parte, vamos a ver si la cosa mejora. Vaya palo, vaya palo el gol del Salzburg en el último minuto de partido, que echa un poco por tierra la gran segunda parte que había hecho la Real Sociedad, poniéndose por delante, remontándose al inicial, y creo que si siguen esa línea en Salzburgo, dentro de una semana podrá remontar. Vamos para abajo y conocemos un poco más el gol. Sinceramente creo que una de las mejores ideas que he tenido nunca en relación al canal, ha sido decidir venir al norte, y eso que este es solo el primero de los varios vídeos que vamos a grabar aquí, pero el trato de la Real Sociedad, conocer a este club de cerca, un club de esencia, un club de toda la vida, fundador de la Liga, como os conté, y uno de esos clubes que vuelca a una ciudad, y qué bonito es ir a una ciudad volcada por su club. Y desgraciadamente no siempre pasa, pero ver todo Donosti vestido con los colores de su equipo, como aquí detrás, lo reflejan, es muy bonito. Y a pesar del resultado de hoy, haber conocido a la Real Sociedad por dentro, y que la Real Sociedad se haya dejado conocer, ha sido algo excelente. Lo que habéis visto es lo que hay, esa noeta, todo lo que habéis visto, es lo que nos ha dejado hacer el club. Creo que hay que agradecérselo, o sea, que seguidles en redes sociales, comentadles, agradecedles el gesto, porque creo que lo merecen, y espero que crezcan en base a esta ciudad, que aunque no sea tan grande como el resto que están en Europa, merece estar arriba. Gracias a todos por haberlo visto, y sabéis, dadle un like si os ha gustado, y suscribíos porque vienen muchos más vídeos aquí en el País Vasco. Hasta luego.